Estamos todos muy contentos, muy felices, porque recibimos una cantidad extraordinaria de camisetas para juego de parte de la Asociación Mutual del Club Central San Carlos, apoyada por la Comisión Directiva, por supuesto. Y bueno, estamos todos muy contentos porque hace rato que no tenemos ese tipo de regalo. Así que, bienvenido sea para toda la temporada 2023 y, por supuesto, todo lo que dure y lo que aguante la camiseta. Muy buena, ¿eh? En la confección y en el tipo de camisetas. Bien, perfecto. ¿Para qué categoría ha sido la entrega? ¿Para todas? ¿Solo exclusivamente para mayores? En realidad es para las que están jugando oficialmente, sub-12, sub-13, sub-14, sub-16 y sub-18. Y sub-21, que son las categorías oficiales del club en femenino. Y bueno, en este caso lo estamos tratando de que las chicas puedan lucir. Y la verdad que están hermosas las camisetas. Bien, en cuanto a lo deportivo, bueno, cuéntanos un poco de qué objetivos tiene el Club Central en cuanto a vóley. Lo principal es estrenar estas camisetas en el campeonato oficial y en nuestro torneo internacional, que ya se avecina. Es el 26, 27, 28 de mayo. Y bueno, realmente lo vamos a disfrutar ahí porque nos visitan equipos de todos lugares, de todo el país, de países vecinos. Así que más de 200 equipos tenemos preparados que nos visiten en semejante torneo, que tiene ya 31 años. Así que estamos muy contentos y en la organización plena de eso. Como todos los años, desde la Mutual, venimos haciendo aportes a las distintas disciplinas deportivas del club. Nuestro objetivo era lograr que todos los deportistas puedan representar al club de la manera correcta, con la indumentaria en buen estado y sobre todo con una homogeneidad de esa representatividad. Y bueno, en este caso estamos haciendo la entrega de la última tanda de camisetas, que es del vóley. Ya lo habíamos hecho con el fútbol mayor, con el fútbol femenino, con las inferiores del fútbol femenino. Años atrás con las inferiores, las escuelitas de fútbol de los chicos. Y bueno, terminamos este proceso de entregar toda la indumentaria deportiva con el vóley, en este salón que es tan representativo del club, que es tan representativo también del deporte. Y bueno, siempre acompañando a este club, con el cual nos sentimos muy identificados y haciendo lo posible para que el día de hoy sea mejor que el día que tuvimos ayer.